Absolver por falta de acusación fiscal y de la jerella a Paola Karina Castro, DNI 29590493 del delito de homicidio agravado, artículo 80, inciso segundo, en perjuicio de Marcela Chiaro. Por otro lado, Paola Castro, la otra imputada en el juicio por el homicidio de Marcela Chiaro, fue absuelta de todos los cargos. Lo que yo esperaba era que se muestre la verdad y que se haga justicia, que es lo que pedía y el señor, como yo dije hace rato en la nota, que Dios sabía lo que es la verdad y esperaba en él, como sigo esperando, así que... Y bueno, y eso es lo que se hizo justicia y... La familia de Marcela, el dolor que tienen ellos, lo que nos decían es que no van a poder saber realmente qué es lo que ha pasado, porque Corral dijo que es inocente. Sí, es verdad y yo tampoco tengo datos como para aportar qué es lo que realmente sucedió, porque no lo sé. Ellos no creen en tu inocencia, ellos manifestaron de que tuviste efectiva participación en la muerte de Marcela. Está corroborado en lo que es en el expediente, la antena del celular, mis testigos, que yo no estuve cuando aconteció el hecho.